Buen día mi gente de YouTube en esta ocasión, les vamos a ver más videos todos los fines de semana A petición, en primera ocasión vengo a subir el merengue de los saxofones A petición de Francis Capellán y las Radios Santos Si quieres aprender a tocar los saxofones en tu saxofón, este merengue Este video es para ti En esta ocasión vemos dos cosas nuevas, voy a tratar de ponerle las partiduras aquí abajo Y también voy a ponerle la letra de este lado, de este lado que creo que hay más espacio Así que vamos a empezar con el intro de este merengue Es sumamente rápido, pero vamos a hacerlo, este video todo lo vamos a hacer al paso Vamos a empezar con la primera parte, como ya empecé Empezamos a las notas musicales Vamos a hacer un mi, pero este mi lo vamos a hacer aquí, en esta llave Hay tres llaves, lo voy a hacer aquí, más fácil Do, mi, y le doy con el dedo mayor Do, mi, do Vamos a ponerlo aquí Do, mi, do, sol, mi, do, sol, mi, do Sol, mi, do, la, sol Al paso Do, mi, do, sol, mi, do, sol, mi, do Sol, mi, do, la, sol Esa es la primera parte La segunda parte La segunda parte, si, re, si, sol, re, si, sol, re, si, sol, re, si, la, sol Entonces, se hace dos veces, la primera parte, la segunda parte, la primera parte y la segunda parte Le voy a poner su partitura Si no estás aquí, le voy a dar pausa al video y lo vayan haciendo despacio No podemos hacerlo rápido como ven en el original Suave, vamos a hacerlo suavecito Porque somos nuevos, somos novato y estamos aprendiendo Entonces, bien, la segunda parte de este merengue Facilísimo Vamos a hacer esto aquí Re, fa, re, sol, sol, sol Mi, sol, mi, sol, sol, sol Pero hay algo que yo le hago Le doy un pequeño moldente para que coja un sabor A ver, vamos a ir En vez de hacer Vamos a hacer mejor Le damos un moldentito Y va a sonar un poquito más, con más sabor Entonces, viene la tercera parte Un poquito complicado, mucho semifuso Aquí está la partitura Vamos a ver cómo lo hacemos Al paso Al paso Al pasito Empezamos Solfeando La, sol, sol, la Re, fa, re, si, sol Si, re, fa, si, re, fa La, sol, sol, la Un sol sostenido Mi, sol, mi, do Sol, do, mi, sol Muy fácil Primero lo solfeamos La, sol, sol, la Re, fa, re, si, sol Si, re, fa, si, re, fa La, sol, sol, la Mi, sol, mi, do Sol, do, mi, sol Y ahora viene la cuarta parte Muy fácil Eso es muy fácil La, fa, re, si, la, sol, fa, mi Mi, sol, do, mi, sol, mi, sol, mi, sol, mi, do, la Lo hacemos al paso Lo solfeamos Le damos pausa el video Lo hacemos al paso en la casa Y después le damos la velocidad que lleva Y después le damos esa velocidad Y nada Eso ha sido el merengue de hoy Espero que le haya gustado el video Si no estás subiendo a mi canal Por favor suscríbete a mi canal En esta bolita de aquí Y dale a la campanita Para que se reciba siempre La notificación de mis videos También dale like si te gustó el video Y en el buzón de sugerencias Por favor escribime el merengue Que te gustaría que yo Suma el próximo fin de semana Para que estemos siempre activos Con nuestro canal de Lego Insights Si quieres ver el video anterior Pues aquí Dale click Y verás el video anterior Y si quieres ver el super anterior Pues dale click acá Y verás el video anterior Y gracias por suscribirse a mi canal Así que Chao ¡Adiós! 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 ¡Gracias!